Música Elillo Sardiñas o como se le conoció mundialmente Kid Chocolate nació en la calle Santa Catalina número 6 en el barrio del cerro La Habana, Cuba el 28 de octubre de 1910 Desde niño le gustaba practicar deporte, jugaba béisbol y pelota vasca Era de clase muy pobre por lo que casi no asistió a la escuela por tener que ganarse el sustento como limpiabotas y vendedor de periódicos para ayudar a la familia pues quedó huérfano de padre Apenas pudo cursar 3 grados de la enseñanza primaria A los 10 años comienza a lustrar zapatos en un sillón de limpiabotas Desde entonces acudí a presenciar las peleas en la arena Colón del Cerro donde aprendió algunos secretos en el difícil arte del golpeo y la esquiva Hubo una convocatoria hecha por los dueños de los diarios La Noche y La Lucha Se realizaban pequeños encuentros de boceo entre los diferentes clubes y los ganadores eran premiados con 15 periódicos Los perdedores con 10 Los cuales eran vendidos por los atletas pregonándolos por las calles y así obtenían la paga por la pelea o el espectáculo realizado Keith pidió una oportunidad para pelear y se la concedieron Sorprendió al ganar la pelea Se ganó los 15 periódicos y se fue contento a venderlos y llevar el dinero a casa Su vida infantil de 11 a 14 años transcurrió en los gimnasios haciendo recados para poder entrenarse gratis Muchas noches durmía debajo del ring de la arena Colón La verdadera oportunidad de Eligio Sardiñas nace tras la creación de la Unión Atlética Amateur de Boceo de Cuba organización que patrocinó los campeonatos efectuados entre 1922 a 1926 donde se le reconoció por primera vez como una figura en ascenso en el boceo cubano Obtuvo gran fama y simpatía tanto en Cuba como en los Estados Unidos En estos años se pueden contabilizar casi 100 peleas ganando 80 por KO y 14 a los puntos Ya era una estrella en su barrio No era el chico que jugaba en la calle y peleaba los domingos Era un mozalbete que vestía de blanco y usaba sombrero para mal Fue un boceador muy valiente Debutó en los Estados Unidos a los 18 años Su primera actuación se produjo el 1 de agosto de 1928 en el campamento militar de Mitch Fields una base aérea en las afueras de Nueva York Su rival, Eddie Noss Antes de sonar el gong se pudo observar la gran diferencia de talla y el apoyo unánime al peleador norteamericano Chocolate hacía fintas y más fintas lanzaba golpes al aire y se movía intranquilo Cuando suena el gong, Chocolate dominó desde el primer momento con una esquiva y dos puños que neutralizaron la ofensiva del boceador norteamericano Los militares no dan crédito a lo que ven y se sorprenden del estilo de combate del cubano El segundo round es una copia fiel del anterior Su dominio se torna cada vez más evidente y el Kid ganó por knockout en el tercer episodio A la mañana siguiente y pese a que solo llevaba 50 días en New York el Kid visitó su ya habitual tertulia de Lafayette Entre las coristas trasnochadas y amigos de la colonia latina festejaba su triunfo cuando cayó en sus manos un diario Buscó ávidamente en las páginas deportivas y en una de ellas halló el titular con su victoria sobre Eddy Noz Acompañado de una alerta ¡Cuidado! De Cuba ha llegado una nube negra Le llaman Kid Chocolate Ganó invicto las 22 peleas que realizó en 1929 en las que noqueó a 10 rivales Tenía mucha fortaleza y velocidad en las piernas Propinaba a Japs certeros todo lo cual le permitió coronarse como campeón mundial en la división pluma en 1931 El boceo soy yo decía Kid Chocolate Una de las grandes figuras del boceo en todos los tiempos Le gustaba vestirse bien y divertirse con los amigos Se le ha reconocido como un artista del ring Aprendió sus lecciones con los grandes boceadores de la historia cuyas películas estudiaba Tenía mucha velocidad Como amateur nunca perdió en Cuba Derrotó a figuras como Al Singer en el Polo Grounds al italiano norteamericano Fidel La Barba En Estados Unidos conquistó las fajas mundiales de Ligero Junior el 15 de julio de 1931 al derrotar a Benny Bass En 1932 conquistó el título mundial de peso pluma que ostentaba a Leo Feldman Solo fue derrotado dos veces por el concejador italiano Tony Canzoneri Según los historiadores su mayor orgullo era bajar del ring sin un despeine y presuntamente fresco como si nada hubiese sucedido Hasta el año 1934 ganó 47 de sus próximos 50 combates hasta que se retirara finalmente en 1938 Siempre que conversaba con admiradores y amigos recordaba las grandes bolsas que le reportaron sus peleas con Bear Singer y Canzoneri y como jamás se olvidó de la niñez desválida Cuando los muchachos lo veían aparecer en su auto de lujo corrían tras él y chocolate repartía entre ellos hasta la última moneda que llevaba en el bolsillo La enfermedad que se le diagnosticó en momentos en que no había medios adecuados para combatirla lo fue derrotando cada día y su condición física descendió en todos los niveles velocidad, coordinación y ritmo Chocolate que ganó una fortuna con sus peleas terminó como entrenador y en la pobreza Murió en La Habana el 8 de agosto de 1988 a los 78 años de edad a causa de una infección de transmisión sexual Sífilis Kiss Chocolate siempre será recordado por la escuela de boceo cubana Puso a Cuba en la mira de ese deporte en la década de los 20 y los 30 Fue uno de los pioneros en estudiar los filmes de sus rivales para aprender sus tácticas También se le recordaba por el buen vestir y por su espíritu alegre En Cuba varios gimnasios de boceo llevan su nombre Música 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 Gracias por ver el video.